Hola, mi nombre es Sally y trabajo en Planned Parenthood. Me gustaría proporcionar la información acerca de una infección de transmisión sexual muy común, herpes. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer el virus de herpes. La mayoría de las personas infectadas con herpes no se presentan sin ningún síntoma. Sin embargo, pueden infectar a sus parejas sexuales. Puede infectarse con herpes al tener sexo vaginal, anal o oral con cualquier persona que tenga herpes. Llagas de herpes genital generalmente aparecen como una o más ampollas en o alrededor de los genitales, el recto o la boca. Las ampollas se revientan y dejan ólceras dolorosas que pueden tomar semanas para sanar. No existe cura para el herpes. Sin embargo, hay medicamentos que pueden prevenir o reducir los brotes y el número de brotes tienden a disminuir con el tiempo. Muchas personas con herpes genital tienen preocupaciones acerca de cómo estará a impactar su salud en lo general, vida, sexual y relaciones. Es importante aprender cómo hablar con nuestras parejas sexuales sobre infecciones de transmisión sexual. Y Planned Parenthood te puede ayudar. Habla con su proveedor de atención médica sobre herpes u otras preguntas que puedan tener. Gracias por escuchar y asegúrese de cuidar su salud.